¿Ya está? Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de enero de 2020. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas de enero del 2020. No voy a hablar de todos los libros que he leído porque leí un montón en enero, no sé qué me pasó. Es verdad que terminé muchos libros que tenía medias de diciembre del 2019, pero me leí como 11 libros. Algunos son de una temática concreta que me voy a reservar para vídeos venideros. Al final terminaré hablando de todos ellos, pero hoy os traigo un resumen un poco de lo que fue enero del 2020, que ha sido un mes muy bueno, he empezado el año con muchas ganas de leer y estoy disfrutando de unas lecturas maravillosas. Otras no tanto, pero sobre todo están prevaleciendo las buenas. El primer libro del que me gustaría hablaros es El fin de la fer de Graham Greene. Lo leí, lo empecé a leer a mediados de diciembre y lo terminé a principios de enero. Y es un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque yo recordaba el tráiler de la película allá por los años 90, mediados de los 90, principios del 2000. Yo creo que esta película puede ser del 95, cosas así. Y recuerdo ver el tráiler de la película que adapta este libro en el cine, ¿no? Y en muchos sitios y se le dio muchísimo bombo en su momento. Está protagonizada por Julianne Moore, por Josephine. Y cuando vi que Libros en Asteroides había reeditado este libro, pues me lo hacé a comprarlo y a leerlo. Y de hecho lo compré. No sé por dónde lo tengo, no sé en dónde me lo he dejado, pero lo tengo comprado en papel. No lo compré ni siquiera en digital. Me ha gustado muchísimo. Nunca había leído nada del autor. Es verdad que yo esperaba una historia distinta en algunos aspectos porque la película o el tráiler de la película se publicitó como una película así con cierto contenido sexual, así como muy pasional y nada que ver con el libro. Absolutamente nada que ver. Es una historia mucho más tranquila, más calmada. Es un dramón de campeonato, pero lo que más me ha gustado de este libro es que está escrito para caerse de culo. Yo no había leído absolutamente nada de Graham Greene y me he quedado muerta. ¡Qué manera tan bonita de escribir! Y mira que en el libro se tocan temas que a mí no me gustan demasiado, como por ejemplo la religión. Es un libro que habla mucho de Dios y de la religión y del consuelo que puede darnos en ciertos momentos. Pero aún así es un libro que te engancha, sobre todo yo creo por lo bien escrito que está. Vamos a seguir a una pareja que ha tenido un romance, ella es una mujer casada, él es un escritor que se ha acercado a esta mujer precisamente para buscar información para su siguiente libro. Ella es la mujer de un conocido diplomático, de un hombre del gobierno muy conocido y él se acerca un poco a ella para ver cómo funciona la vida de su marido y para sacar material para su libro y al final se acaba enamorando de ella. Pero el libro vamos a empezar a leerlo a partir de que el romance ha terminado. Y vamos a ver cómo se van desarrollando las vidas de los protagonistas, cómo él, los sentimientos de esta mujer hacia él, va a establecer una relación con el marido de ella muy especial y muy distinta y muy tierna. Y ya os digo, es un libro que es un dramón total y que a mí me ha encantado sobre todo porque está escrito de una manera y con un gusto maravilloso y me muero de ganas de seguir leyendo al autor. Otros dos libros que leí a lo largo del mes de enero fueron Los Crímenes de Midford y Los Crímenes de Midford, Un cadáver con clase, que es la segunda parte. Y es que me leí el primero y tuve que leerme el segundo. Me han gustado un montón. El primero un poquito menos que el segundo, pero es que el segundo me ha encantado. Están ambientados en los años 20, sobre todo el segundo, y ya nada más por la ambientación ya merecen la pena. Son libros de misterio, vamos a seguir a una mujer que entrará a trabajar en la mansión de los Midford como cuidadora de las niñas Midford, de las hermanas Midford, que eran siete hermanas y un hermano, creo recordar, seis hermanas, eran un montón. Ella se verá envuelta en una serie de misterios, en una serie de asesinatos, en la primera parte y en la segunda, y ella tendrá que ir un poco desentramando esos misterios y descubrir quién es el asesino en ambos libros. La verdad es que me ha gustado mucho. Ya os digo, al primero quizás le cuesta entrar un poco, porque tenemos por un lado la muerte de una enfermera en extrañas circunstancias, en un tren, es una enfermera que ayudó a soldados, que fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial, que era una mujer muy querida y aparece muerta en extrañas circunstancias en un tren. Y en el primer libro tendrá que desentrañar ese misterio, pero el primer libro también nos ayuda a situarnos, a ver quiénes son los personajes, quién es la protagonista, qué policías les va a acompañar a lo largo de toda esta historia. Y como que tarda un poquito más en desarrollarse todo el misterio, porque nos está poniendo en situación. En el segundo ya sabemos por dónde van los tiros, ya sabemos quiénes son los protagonistas, ya sabemos qué papel juega cada uno dentro de la historia, y eso hace que la trama del segundo vaya muchísimo más fluida. En el segundo libro tendrá que desentrañar una muerte que sucede en la propia mansión de los Midford, durante una fiesta que se celebra. Y la verdad es que el segundo me ha encantado, ya os digo que están ambientados en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y me ha recordado muchísimo a los libros de Fitzgerald en el sentido de la ambientación, lo que piensan los jóvenes, cómo está la juventud, esos locos años 20, esa vida en los clubes nocturnos. Me ha gustado mucho, mucho. El primero está muy bien, pero el segundo es que me ha encantado y me ha entretenido muchísimo. Otro libro que leí en enero fue Una muerte imperfecta, ya os he hablado de él. Es un thriller que me encantó, que me gustó muchísimo. Es un libro autopublicado, lo podréis encontrar en Kindle sin límites. Por ejemplo, la edición digital está a un precio estupendo, os lo voy a dejar en la caja de información por si queréis leerlo. Y la verdad es que es un thriller que me gustó muchísimo, que está estructurado de una forma, te invita a seguir leyendo, te mantiene enganchado capítulo a capítulo, lo tienes que seguir leyendo y aunque viaja quizás a algunos lugares comunes de este tipo de género, logra sorprender, logra hacer que te enganches a la trama, logra hacer que te metas en la piel de la protagonista y te angusties tantísimo como ella. Y ya os he hablado de él y os conté ya un poco de qué iba la trama, os voy a dejar ahí el vídeo en el que ya os he hablado de él y de verdad que os lo recomiendo mucho. Otro libro que leí en el mes de enero, este no me gustó nada, fue el archivo de Victoria Swapp. Todo el mundo hablaba de esta autora, había que leerla, era casi una tarea obligada y como este libro ha salido reeditado ahora, porque este libro anteriormente ya había sido publicado por otra editorial, me decidí a leerlo porque además es una biología, este libro es la primera parte y son dos solamente. Así que dije, bueno, empiezo por este y luego pues el siguiente, pues solamente son dos libros y a ver qué tal. No me ha gustado, me ha gustado mucho cómo está montada la trama, cómo está montado el mundo que crea Victoria Swapp y las primeras páginas me engancharon mucho porque me pareció deslumbrante y muy muy chula la ambientación. Estamos en un mundo en el que existen personas que son los encargados de vigilar el archivo. Cuando una persona muere no se entierra, su cuerpo va a un archivo donde están todos los cuerpos almacenados y esos cuerpos son historias y cada cuerpo guarda la historia de su vida. Entonces, algunas veces esas historias se despiertan, cruzan los estrechos, que es digamos el pasillo, la línea que separa el mundo de los vivos del archivo y pasan al mundo de los vivos. Y esos guardianes son los encargados de detener a las historias cuando se despiertan y devolverlas al archivo. El mundo es maravilloso, ya os digo. Y vamos a seguir a una niña que es muy joven, que es una de las guardianas del archivo, es una de las porteras, digamos, del archivo. Entonces, vamos a ver cómo ella rescata estas historias, las devuelve al archivo y mientras todo eso se va desarrollando está muy bien. Pero el libro es muy repetitivo, se desarrolla todo el tiempo en un edificio al que a ella se muda con su familia porque han tenido una desgracia familiar y están intentando empezar de cero y ella se muda allí. Es todo el tiempo en el mismo sitio y eso me pareció un poco agobiante y que deslucía un poco la ambientación inicial y el mundo mágico que crea la autora. Y al final me pareció todo un poco repetitivo, se escapó una historia, tengo que ir a rescatarla. Hay una historia de fondo porque hay un misterio de fondo, pero tampoco llegó a engancharme del todo y no sé si seguiré con el siguiente. Sí que voy a seguir con la autora porque a todo el mundo le encanta y probablemente es que haya escogido un mal libro para empezar con ella. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis lecturas el mes de enero y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós.